hola muy buenas tardes amigos y amigas de correo barça es un gusto poder saludarles a esta hora de la tarde acaba de saltar la noticia oficial a través de el medio francés l'équipe que este kilian mbappé no no seguirá en el parís saint germain y que solamente va a terminar su temporada hasta el 2024 no va a ejercer esa opción de extender su contrato hasta el 2025 de un año más que tenía en el contrato que el kilian mbappé había firmado con el parís saint germain al parecer el jugador ya habría comunicado al parís saint germain que no va a tomar la opción de renovar por un año más así que kilian mbappé deja el psg este 2024 una temporada más que va a estar en vape con el parís saint germain parece que todo apunta que el jugador va para el real madrid pero no sabemos todavía las vueltas que se puedan estar originando en torno al jugador lo que sí es verdad es que el jugador ya no podrá formar parte del psg y que le queda únicamente una temporada estoy completamente seguro que el parís saint germain va a buscar la forma como poder impedir que mbappé pueda salir de sus filas en este siguiente en este siguiente año así que esta es la información bombazo de último momento amigos y amigas este es el bombazo de último momento mbappé dejará el parís saint germain al no más terminar la temporada 2023 2024 así que esta es la información de último momento así que estaremos pendiente acerca de todo lo que va a estar sucediendo y kilian mbappé acaba de comunicarle al parís saint germain su decisión de no seguir más en este club así que este está esta noticia sale de manera oficial a esta hora de la tarde sale de manera oficial así que el psg o buscamos la manera como poder retenerle o poder ver la manera de ofrecerle algo o si no lo más seguro es que kilian mbappé va a salir de este mismo mercado puede salir de este mismo mercado si puede salir de este mismo mercado si el parís saint germain así lo desea me imagino que que esto implica de que el jugador o que el jugador estaría ya en la órbita de salir y el psg no querrá perder dinero creo que lo más seguro es que lo ponen al mercado en este mismo verano y pues vamos a ver a ver qué sucede con este jugador que acaba de anunciar que se va del parís saint germain este es el bombazo de último momento familia de correo barça nos vemos luego saludos